Bueno Mark, eres parte de ese equipo desde hace algo así como medio año. ¿Cómo ha sido el viaje hasta ahora, desde que te subiste por primera vez al coche? Hemos hecho un trabajo muy duro, desde luego. Tenemos una gran historia, son 16 victorias al récord aquí. Yo desempeño un rol pequeño, todos los pilotos contribuimos tanto como podemos. Es un gran reto para todos nosotros. El tiempo ha pasado muy rápido, hay que admitirlo. El mes de junio ya está aquí, a todos nos gustaría contar con algún tiempo más para trabajar, estoy seguro de eso. Pero es que la carrera es ahora, y tengo confianza en que vamos a ir bien. No todo el mundo podrá decir que habrá completado las 24 horas sin interrupción, eso sería soñar. Habrá obstáculos, obstáculos en el camino, pero nosotros sabremos de solucionarlos. ¿Cómo fue la transición para ti? Desde la Fórmula 1, donde uno debe soportar toda la atención mediática, los coches deportivos, en los que debes compartir el prototipo con dos pilotos. Pues ha sido muy buena, creo que he disfrutado esa transición, y esta desde luego es una carrera de coches enorme. Las 24 horas de Le Mans no precisan presentación. Aquí los pilotos despiertan mucho interés, Porsche regresa a la carrera, Nissan va a llegar, así que las 24 horas no paran de crecer. Y lo mismo se puede decir del campeonato, así que, bueno, para mí, apenas ha habido cambio alguno. Pero la Fórmula 1 está siempre liado por el calendario, esa es la única diferencia. Habéis sufrido algunos problemas con la fiabilidad del 919. ¿Hasta qué punto tenéis confianza en que el coche pueda aguantar las 24 horas? Bueno, va a ser una carrera dura para nosotros. Nadie puede soñar, como decía, con pasearse, con estar de vacaciones en las 24 horas. Esta es una carrera dura, por definición, pueden suceder muchas cosas. Queremos sentirnos orgullosos de nuestro trabajo, ser competitivos y acabar la carrera. Permanecer en el garaje el menor tiempo posible. Pero no hay garantías de que eso ocurra. En Le Mans siempre pendes de un hilo y solo puedes esperar que ese hilo sea lo más fuerte posible. Pues gracias a Mark. Vamos a regresar enseguida con más entrevistas desde Le Mans. No se vayan. Vamos a regresar enseguida con más entrevistas desde Le Mans.